... Aquí el agente de Pemex nos reporta de una toma clandestina y que bueno pues ahorita ya están cerrando las válvulas, ya está bajando la intensidad, es un ducto de 24 pulgadas de gas LP. Estamos aquí ya haciendo el cordón de seguridad, estamos previniendo a la gente, no tenemos ningún riesgo ahorita. Gracias.